La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De manera que esto queda para la sociedad italiana A Emilia le atrae la pintura. En la Academia Domenico Morelli comienza a recorrer el camino del arte guiada por el profesor Mateo Cacela. Muy joven se diploma y a los 14 enseña en su casa de la calle Córdoba al 3100. 1915, el Salón Nacional de Bellas Artes premia a su obra en sueño. Es la primera vez que una mujer recibe este honor en la pintura argentina. La vida cultural resplandece en la capital argentina y esta joven ya está radicada en la gran ciudad. Pero su energía creadora desborda los límites de la pintura. Como un desahogo confidencial surgen sus versos. Espejo en sombras, su primer libro, se edita en 1927. Berta Zingerman lo presenta en el Café Tortoni y lo lee Alfonsina Storri. Emilia continúa, vertiginosa, apasionada, romántica. Es mimada por la sociedad en que se mueve y premiada con importantes distinciones. Pintores y fotógrafos famosos la toman como modelo. Es un caleidoscopio en el que se ven a trasluz grandes personalidades artísticas de su tiempo. Miro a la niña rubia del retrato, de alta frente desnuda. Me busco en las pupilas húmedas, color de agua en sombra. En la pequeña boca que apenas sonríe, en las sienes puras. En las que aún la infancia indecisa se refugia. Solo las flores tienen esa frágil belleza vulnerable. Esa secreta dulzura. No me duele mirarla, perdida ya en mi rostro, que ha desbastado día a día la angustia. Sé que en una inviolable zona de mí misma, jardín extático que ilumina la luna. Aún vive y sueña, con sus trenzas de oro, su gracia tenue y su sonrisa pura. ¿De dónde le vino a Emilia Bertolet, pintora consagrada y escritora que poseía el secreto de la belleza, ese dolor irremediable, ese cansancio de la tierra, ese deseo incontenible y confesado de retorno? No le conocimos un amor, pero sabíamos que era muy amada. ¿Fue dolor de amor el que señaló su destino? Fácil sería hallar una respuesta, pero no la queremos. Nos conformamos con lo que ella misma nos ha dado. La lluvia, el viejo libro y tu recuerdo. Oh, amigo, me han llenado de tristeza. Se diría que con estas claras páginas que están como impregnadas de tu ausencia, vive un poco de tu alma, de tus ojos, de tu sonrisa entre viril y tierna. Yo pienso que este libro, amigo mío, es el único lazo que en la tierra une mi vida frágil a la tuya, silenciosa y serena. Lentamente he cerrado el viejo libro y el alma toda se me ha vuelto niebla. Era argentina, murió joven, cuando sus manos estaban todavía llenas de vuelo. Produjo mucho y con fervor. Pero ¿acaso no la comprendimos nunca en su inmaterialidad? ¿Acaso le hicimos daño como le hacemos daño a las lilas que ella amaba tanto porque se le parecían cuando las arrancamos? Esta es una cosa histórica, una pieza histórica porque es la paleta de media. Acá están sus colores, de los dos lados, sus mezclas. Mi papá fue, en forma muy arbitraria, armando este álbum. ¿Ves? Acá están las manos de Emilia, las viejas manos de Emilia Bertonetti. Acá hay cartas de Emilia. Esta soy yo. Es un libro que es realmente extraordinario. Yo lo pongo en manos de ustedes con todo mi amor porque tenerla... Esta era Corina acá. Tenerla yo en mi casa es muy lindo, pero es mucho mejor que esté donde debe estar. Esta era mi madre, preciosa mujer. Y esta, creo que, venían de una fiesta, mamá tenía este chalco, entonces Emilia dijo no te muevas, ponete para acosar, ¿no? Y se sintió la inspiración del cuadro. Y la preocupación de mamá, tenía 98 años, ¿dónde iban a ir sus cuadros? No me iban. Porque ese es el problema. Se terminan las generaciones que cuidan estos patrimonios culturales y afectivos y uno no sabe dónde va a parar esta cosa. No hay cosas más riesgosas que la custodia privada. Estas cosas son de museo. De manera que mamá está tan feliz de que estos cuadros estén en el tregua. Por decisión de la señora Elsa Maldonado, viuda de Bertolet y Stern, y de la mano de la señora Alcora Cané, llega para quedarse para siempre en nuestra ciudad una parte de su arte, de su obra. Para mi madre y para mí, que somos las únicas descendientes directas que tienen, de una manera de Bertolet, es un placer y una gran armonía y una gran tranquilidad saber que la documentación familiar y las obras de arte que hoy entregamos al museo tienen una custodia permanente de respeto y de guarda. Debo destacarles que tengo la predilección absoluta y bien notable por la familia Bertolet y la gran tranquilidad de saber que todas las cosas que queremos y respetamos tanto están en manos del tregua. Muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Sé que en el instante final he de agradecer que mis raíces en mi inolvidable trébol germinaran. Gracias. 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 Gracias.